¿Qué es el consejo de los roles y responsabilidades de un consejo? Un rol y una responsabilidad en relación a la estrategia, vale decir la visión de futuro, el camino que elige la compañía y su modelo de negocio y por último un rol importantísimo que es el rol de control. Las responsabilidades del consejo en relación al director general son varias. En primer lugar, y quizás la más importante, es asegurarse de que la organización tiene el director general correcto. En segundo lugar, establecer un esquema adecuado de incentivos. Si uno ve la gran mayoría de los escándalos de gobierno empresariales, siempre hay un tema de incentivos mal puestos al director general. En tercer lugar, evaluarlo y darle feedback de manera de permitirle corregir en el tiempo y asegurar que ese director general correcto permanece durante mucho tiempo. Ayudarlo en su tarea. Normalmente los consejeros son personas que tienen experiencia en otras industrias, en áreas funcionales específicas, y por lo tanto deberían ser vistos como un equipo de consultores, de asesores a la cual el director general puede acceder. Tienen también los consejeros que traer la información. Los consejeros vienen de otros mundos, vienen de otras industrias, a veces de otros países, y por lo tanto pueden enriquecer la información que está sobre la mesa para la toma de decisiones. Y por último, los consejeros tienen que también aportar relaciones, ayudarle a abrir puertas, atender puentes hacia otros mundos en los que el director general no puede llegar en forma directa. El rol del consejo en relación a la estrategia es, en primer lugar, aprobar la estrategia. Eso significa conocerla, ser capaz de refinar, tener una opinión formada y aprobar esa estrategia. Yendo un poco más al fondo, es asegurarse de que la organización cuenta con una estrategia adecuada en todo momento. Y esto significa tener un diagnóstico claro de lo que está pasando en el entorno, tener una política muy bien definida de cómo se va a enfrentar este diagnóstico, y tener un conjunto coherente de iniciativas para hacer de esta política una realidad. Además de aprobar esa estrategia, tiene que asegurarse de tener los indicadores, de manera de poder hacer un seguimiento de la estrategia, que va más allá simplemente de la contabilidad del mes pasado. Y por ponerlo en términos de fondo, el consejo es responsable de identificar, de monitorear, de controlar los principales riesgos estratégicos de la organización. De alguna manera, si el director general cumple un rol de creación de valor dentro de la organización, el consejo es el que tiene que modular y definir la cantidad de riesgo que la organización está dispuesta a tomar. En toda organización hay un grupo muy amplio de grupos afectados, los stakeholders. En primer lugar, los accionistas, los propietarios. Y en una organización compleja es normal que hayan distintos tipos de accionistas, accionistas grandes, accionistas pequeños, algunos muy activos, algunos más pasivos, algunos que controlan, otros que no, algunos que hacen negocio o que trabajan dentro de la organización. Cada uno de esos accionistas quiere que sus intereses sean defendidos, pero normalmente aparecen conflictos de interés. No todos los accionistas pueden maximizar sus intereses en forma simultánea. El consejo, y en primer lugar, y esto está en la ley y la legislación de todos los países, el consejo tiene que prever, y cuando ya no se puede prever, resolver los conflictos de interés entre accionistas. Además, dentro de los stakeholders más evidentes están los proveedores de recursos financieros, como bancos, los tenedores de bonos de una organización. En ese sentido, el consejo tiene la responsabilidad de que la organización entregue información veraz, completa y oportuna, contable y financiera, para que ellos tomen decisiones. Y por último, si pensamos en los demás grupos afectados, como clientes, proveedores, los propios trabajadores, las comunidades donde la empresa hace negocios, el consejo también tiene la responsabilidad de conocer las expectativas de estos grupos y de incorporar dichas expectativas en el proceso de toma de decisiones. Gracias. 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 Gracias.